Y dice, imita a Alfredo Adame. ¿Qué opinas de la disculpa pública que te ofreció Richo Farin? Ya hablas con él, sincera. Arroba Carmelilla P.D. Carlos. Ok. Dice, ¿qué opinas de la disculpa pública? A ver. Señores, señores. Mira pinche rico. No, a ver. Ricardo hoy ya salió del centro de rehabilitación donde estaba. Sinceramente, hablando ya de compas, es la persona por la cual yo empecé a hacer comedia. Cuando yo estaba en mi casa antes de empezar a hacer stand-up, yo vi que estaba en Comedy Central. No me acuerdo si era la primera o segunda temporada. Se le dio Ricardo. Y por él le mandé mensaje a él. Dije, oye, quiero hacer comedia. Y él me contestó y me dijo, vea curso con Sofía. Y esto lo he dicho en ocho mil entrevistas. Y hoy que esté mucho mejor. La neta es una especie de paz en el corazón. Porque por más cosas que haya hecho, no deja de ser un humano y no deja de ser una persona que fue muy importante para mí. Le agradezco mucho la disculpa. Esa habla de que está en un momento mucho más consciente, mucho más lúcido. No puedo negar. De hecho, es la primera vez que voy a hablar de esto. Porque en todos los lugares que me lo han preguntado, no he querido hablar por respeto a él y a su familia. Pero él lo va a decir. Estoy muy enojado. Porque lo que hizo no se me hizo justo. Me dijo cosas horribles. Me difamó de una manera impresionante. Hoy entiendo de dónde viene. Hoy entiendo que no era él. Y justo una disculpa lo dijo. Porque esto acaba de pasar hace horas. O sea, lo acabo de leer. Lo acaba de decir. En la reforma ahorita lo acabo de leer. Yo no lo sabía. Y acaba de decir. Sí, acaba de decir. Que cuando estás en un brote como estos no eres tú. Eres como una, exacto, un brote psicótico. No eres una persona que está siendo consciente. Sé que esa no es la persona que me incitó a hacer comedia. No es la persona que nos apoya a todos. Pero eso no deja de lado que sí me lastimó mucho. Te afectó también. Me afectó. O sea, me decían cosas horribles en redes sociales. Me pusieron, o sea, imagínate a despertar. Y vamos a despellejar a tu perro. Vamos a... Y es como, pero es que en qué momento si esto... Si yo no he hecho nada de esto. Y cuando ves en retrospectiva que dices. Oye, no le está pasando bien. Deja tú lo que digas de los demás. Él no le está pasando bien. Es un grito de ayuda inmenso. Creo que la disculpa de Ricardo se le agradece. No puedo decirte hoy que es mi mejor amigo. Porque duele mucho. Pero sin lugar a dudas. Yo con el corazón en la mano. No, yo perdono a Ricardo. Porque Ricardo no era consciente de eso. Y hay que ser muy conscientes de que la gente pasa por cosas que tú no puedes asumir que están bien o mal. Porque tú no puedes asumir que están pensando ellos o que están viviendo ellos. Y así como alguna vez perdoné a mi mamá porque me dejó. Hoy perdono a Ricardo Farril porque sé que ese no es mi amigo. Gracias por compartir, Dani. Sí, yo sé que fue bien duro. Estuvo duro. Pero es parte de esto. Y la salud mental es algo real. Neta, no hagamos esto un chisme. No hagamos esto una broma. No, real. No es algo importante y serio. Si pueden mandarle amor a Ricardo, mándenselo. En verdad es una persona que hoy necesita mucho el apoyo de la gente. Y yo, la neta, la neta, la neta, la neta, si algo le puedo agradecer a toda la gente que está apoyándome. Es la tensión que te dio conmigo de echarme la buena vibra porque es difícil. O sea, cuando te llega de repente una lluvia de odio es difícil cuando dices, puta, pues, ¿en qué momento pasó? Entonces creo que a la gente que me ha dado mucho amor, la aprovecho también para agradecerles y decirles que muchas, muchas gracias. Porque sí han sido días y meses muy difíciles. Pero todo va a estar cool. Y sabes que escuchaba esta frase que decía, cuando nos enfrentamos a alguien que no nos gusta cómo reacciona. Y decía, si supiéramos en realidad lo que ha vivido esa persona, nos andaríamos abrazando a todos. Exactamente. Porque nunca sabes qué está pasando. En este caso, no se sabía, pero hoy sí. Así que también abrazarte a ti porque también pasaste. Pasaste un momento fuerte. Muchas gracias. Y en verdad creo que no quiero que la atención en este momento se venga a que yo la pasé mal, que sí la pasé mal. Pero creo que hay en este momento la importancia de que Ricardo esté bien. Es mucho mayor de que yo. Es que es una enfermedad que dañas a los que más amas, desafortunadamente. Exacto. A los que más amas, a los que más quieres. Y justo por eso no había dicho nada. O sea, justo por eso no quería caer en el juego de, ya declaró Daniel, ya dijo. Porque imagínate que eres la mamá de Ricardo, la cual amo Chávez que está viendo esto. Y de repente ves en las noticias, ves en los periódicos del nombre de tu hijo pasando un mal momento y todo el mundo pirando alrededor de eso. Y o cotorreando, ¿entiendes? O cotorreando como si fuera o algo. Esa persona está sufriendo. Claro. O sea, es una enfermedad. Y Ricardo, real, hoy la está pasando mal. Y a mí eso, yo no quiero que la pase mal. Porque independiente de lo que hizo, no está chido hacer daño. No está chido estar haciendo estas cosas. Entonces, imagínate de repente ver que la mamá de tu hijo, o sea, estás viendo a tu hijo y la gente toma en burla todo lo que tu hijo dijo o hizo en un brote. Cuando él se está muy apenado de eso. Que tuvo una crisis. ¿En qué momento eso es humano? ¿En qué momento eso es empático? Entonces, de repente, no puede ser que sí tienen hate. Porque dicen, ah, vamos contra Daniel. Porque lo que dijo Ricardo es como, Ricardo acaba de hacer un video pidiendo perdón porque él la está pasando mal. Yo no quiero que esto se haga mucho más grande porque realmente si le escucharan la voz a Ricardo, te parte el corazón porque es una persona que se acaba de dar cuenta de todo lo que pasó. Y eso es, imagínate, y lo dice en su disculpa, es como estar poseído. Y le ves los labios como le tiembra, le ves los ojos y dices, güey, ¿cómo la gente sigue siendo así? Yo la verdad quiero aprovechar el espacio para decir, respeten a Ricardo, respeten el proceso y mándenle amor, por favor. Y a toda la gente que está pasando por algo así. Sí, sí, a los familiares. Porque además nosotros que lo conocemos, al verdadero Ricardo, no tiene nada que ver con lo que sucedió hace unos meses. Así que, claro, mándenle amor, me parece. Sí, mándenle amor a Richie. Mucho amor a Richie. Claro que sí. Mucho amor a Richie. Aquí también lo tuvimos en Pinky Promise y él definitivamente no estaba en esas circunstancias. Entonces, bueno, mucho amor a Richie. Mucho amor.